Informaciones, la República de El Salvador ya cuenta con nuevos abogados, hoy fueron juramentados por los magistrados de la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Prometéis, bajo vuestra palabra de honor, ejercer fiel y legalmente la profesión de abogado, no favorecer a sabiendas ninguna causa injusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras 25 años de trayectoria en la abogacía y hoy como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, López Jerez compartió sabios consejos con los abogados juramentados bajo su cargo. Amen la abogacía porque eso es lo que más les va a ayudar. Si ustedes aman su profesión, no van a querer meterse en problemas y eso al final va a ser la ganancia para ustedes y para su familia. El origen etimológico de la palabra abogado proviene del latín advocatus que significa el llamado para auxiliar, misión que adquieren los abogados para con la sociedad. Una investidura que nosotros de aquí en adelante tenemos que serle fiel a la república y representarla honestamente, de una manera transparente y haciendo siempre bien el trabajo. Un día muy especial, lleno de muchas emociones y me siento muy feliz de haber alcanzado ser abogado porque pienso que es un sueño de todos los que aspiramos estudiar licenciatura en ciencia jurídica y solo queda esperar aplicar para el examen de notariado. Debido a la pandemia, se habilitaron 12 sedes para que vía virtual pudieran ser partícipes de esta juramentación. En el acto se contó con la presencia del magistrado propietario de la Sala de lo Penal, José Roberto Argueta Manzano, y del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahum Martínez. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.